Acá es la y vos ahí ves. Sol, la. Bueno, en esos casos, ven, siempre primero lo buscan horizontal. Sol, la. Estamos acá. Sol y la. Observen si hay algún otro... No, no hay ninguno ahí. No hay ninguno. Por eso no sonaba, ¿se acuerdan? Sin tenerlo que se suba acá, no sonaba muy mal el tubo, porque uno estaba en sol y la otra en la. Entonces no sonaba... Muy feo el... Y cuando pasamos de tres, esa vez que pasamos de tres, ¿se acuerdan? No sé que tú vas a hablar que con él está acá, ¿no? Con Alberto pasaste y con vos. El uno de los tantos... ¿O sonaba mal? No. Bueno, en ese caso es porque se adapta el oído al otro. Acá se van a adaptar. Lo que vamos a hacer es que, vos tirárame una nota, por ejemplo, que Claudio diga hola y lo sostenga, ¿sí? Yo lo he hecho. Vos ya vila a hacer en tu nota y que se mezclen las voces. ¿Quién es el sol? Yo. Ahí. Hola. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es el sol. Hola. Hola. Es una pata de mencí eso. Así suena, escuché bien, ¿eh? Así pueden sonar miles de programas radiales. Es más, suenan. Porque hablábamos otro día y le digo así, ¿por qué estos dos locos? Está interesante lo que dicen. ¿Se acuerdan? Bueno, como comentó. Sí. Era el y hermoso el que hablaban. Pero había una cosita ahí. ¿Eh? Una disonancia. Una disonancia. Vamos a poner luego para que esto quede, para que se desayunca. Lo que está sonando ahí simultáneamente es el dos. Bueno, y ahora que se da mil lejos, Claudio, y ahora no, y te da tres, y las dos juntas a un mismo volumen para que se suene la disonancia. A ver, vamos. Hola. 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 Estoy chiflado. Es bueno. O sea, esto no. Esa es la gráfica. Pero miren, o sea, miren gráficamente como si fuera un teclado. Este es el sol y este es el lazo. Miren ustedes, no hay distancia. Es una tecla a la otra. Claro. El piano es la tecla blanca, la de al lado ya es el sol y el lazo. Tengo la negrita de arriba, esa teclita de mierda de arriba, esa es la que se le da. Es la verdad de las dos teclas juntas. Está bien, como son las dos teclas juntas. Claro. Es eso. Y ahora, que suele un teclado. Bueno, que el de negocien, negocien, o sea, sol, la, y uno sube un poquito y otro baja un poquito. Y tenemos sol sostenido. Y ahí, los dos. Hola. Perfecto. ¿Todo voy a subir de a mí? Yo subo. Claro. El sol subió. Sí. Subió medio, y el lazo medio. Pero hacer que baje una espagia. ¿Esforza? No, no, el baje, se puede decir que para bajar nunca, no te puede pasar algo. Sí, te puede pasar, si subiste más, le voy a decir. La función del contenido del programa. Porque en este caso ya subió. Es cuando subió, porque me lo puede estar como presentando a la banda 21. Cuando lees la necrológica, ahí bajamos cinco cambios. Y en este caso, Yamila tuvo que subir ese semitono. ¿No es cierto? Si hubiera sido un programa más romántico, le decimos, no, Claudia, baja vos. Claro. ¿Ya? En este caso, si nos bajemos un cambio, entonces baja vos. Ahora, date vos a Yamila. Pero si queremos algo de más color, Claudia tiene a lo mejor un semitono. ¿Es un semitono? Sí, la mínima distancia es un semitono. Bueno, es un semitono más alto, entonces subí vos a Yamila, porque si le hago más borrillo, si le hago más borrillo, si le hago más borrillo. El semitono en música se ve con un arquito que es del mi al fa, que si usted ve un piano y le viene con todas teclas negras entre todos, no lo come porque es trucho, porque hay teclas que no llevan teclas negras. Entre mi y el fa no hay teclas negras, y entre sí y el todo. Usted ve, hay dos negras, tres negras, dos negras, tres negras. Por ese motivo, que hay intermedios y no es todo el intermedio. Entonces, la mínima distancia es un mi y un fa, y esa es la peor de todas, que es el semitono, que es esto. Sirenas, sirenas, ambulancias, que te están diciendo, loco, guarda por el auto que vengo, que vengo cargando, porque da los fadas acá, hasta, ahí está, llegué al hospital, bajé, te hambre, toda la historia. Bueno, otra disonancia es Erika y Saide. ¿Qué tienen ahí? Sol y lata. Sol y lata. Las seis son las mismas. Recuerden, les voy a hacer una tablita mínima de consonancia y disonancia. ¿Dónde están? No, por favor. Bueno, pero ahora quedó el ejemplo de lo que decíamos los otros días. No, no, no hay forma, suena muy mal el dúo, y esto... Pero se puede acomodar. Se puede acomodar, claro. Ustedes tienen que agudizar el oído, para eso está el curso. El tema de la locución nos va a ayudar también a agudizar el oído. Yo veo que está sonando mal el dúo o el trío. Bueno, adaptemos la voz, el armonicemos un poco, escuchemos. No, no me voy a escuchar yo solo. Ponemos los auriculares al máximo, me escucho yo solo, y vamos a ver qué lindo que suena. Escucho al otro, escucho al grupo. Estamos de acuerdo, nos adaptamos en equipo, si no, cada cual va a tirar para el lado que le convenga, y va a ser una pelea de perros. ¿Se dan cuenta de lo que tanto hemos hablado desde el primer año, ahora que ya estamos en quinto? De lo que tanto hemos hablado, ¿por qué suena mal un programa? A lo mejor el contenido es bárbaro, la música está bárbara, los chicos tienen chispas, pero si hay algo que me suena mal, está feo al oído. Si a eso le agregamos que la radio puede tener descargas, que la radio no puede estar bien ecualizada, que la radio no tiene, a lo mejor, una buena potencia, y yo lo tomo muy de acuerdo a la señal desde mi receptor. Entonces, ¿qué sucede? Cambiamos el programa porque no nos sirve. ¿Estamos de acuerdo? Dices. Lo de las consonantes y dissonantes es una cosa media cultural, que se fue adaptando, porque si vos tocás blues, vos tocás jazz, se está usando mucho de esas cosas. Las notas de entremedio, así que en una escala natural, bueno, mucho influyó siempre la iglesia, en qué escala se podría usar y cuáles no. Vos andré en la edad media tocaba, qué sé yo, una chacarera, y yo se tocaba, ¿qué hace esto? a la hoguera, al toque, ¿viste loco? Son notas de intervalo que le decían en el intervalo de diablo, esas cuestiones, te quemaban los curas de mierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? A todo el costa, pero esto le sonaba bien, porque esto era llegar a Dios, era acercarse a Dios. Las quintas, que es uno de los intervalos que le estuvimos viendo y es lo que mejor suena. Tuvieron hace cuantos siglos diciendo, no, la quinta de tus pedos. O sea, esto, o sea, una voz del coro cantaba, decía, la quinta de esto. Y mierda, se tenían que digerirlo, las cuantas ni hablar. Ahí tenías, ahí eres fuego seguro. Con esto, por ahí iban a la horca. Era el nivel de peligro que había, ¿no? Las terceras sí, porque era Dios del cielo. Perdón. ¿Sí? Y es como que el oído se fue, hace millones de años que van escuchando música, que escucha sonido. Entonces, todo se fue esto, realizando eso. Por eso la octava, ¿sí? Quienes nombran los que cantan de Ipinela. Ellos, buscan un tono, listo, octava y listo. Y acá no me quedan voces, en Ipinela. Yo escuché, qué sé yo, esto. ¿Eh? ¿Escuchás octavas? ¿Por qué? No es que no les quede, o que no les da la cabeza. No quiero pensar eso, pero cuando vos cantas, sonido, dice, que tenés que acostumbrarte al otro sonido, ¿sí? Cuando haces dúos de voces, ¿sí? una voz va a ser, una voz va a ser, y la otra voz, no tiene que cantar eso, porque eso lo canta la soprano, digamos, la estrella. En la otra voz, va a cantar, ¿sí? ¿Y cómo hacés vos para cantar, tener tu oído, para no irte con... ¿Vos cantás eso o vos cantás? Y el otro va a cantar. Son tres voces, ¿sí? La única voz que nosotros reconocemos es la primera, principal, que es el himno de la alegría. La segunda voz, o una tercera para abajo, ¿sí? y la otra que anda espectacular, es la sexta. Son seis para abajo. ¿sí? O escuchás las tres voces, un coro de la puta madre, del Copa Libertador, ¿no? Lo que pasa es que lo habido está acostumbrado a escuchar el himno de la alegría en re, por eso es el toque en do y... ¿sí? ¿sí? Cada jueves nos quedamos fuera de forma, así que no hablemos del arreglado, ¿eh? Es el toque en el servo de la alegría. Sí, pero, es eso, sí, obviamente, aparte que dos voces, como les digo, si pueden sonar rindas directamente de fábrica, sin que nadie se mueva, que las voces van a decir a iniciar una tercera, ¿eh? ¿por qué? Con ese do, acúrense que va a estar sonando el mi, el sol, el do, do, mi sol, do, mi sol, do, mi sol, con el afinador, lo que hacía, ustedes no venían, lo que estaban hablando, vengan esto, detectando cada frecuencia, ¿se acuerdan que vemos que cada frecuencia, el aparato, no es que es inteligente y sabe, el aparato viene programado con un microfonito, que te detecta, tu ola, o, ese o, bueno, vibra, 440 veces, me vibro en un segundo, ¿qué sería ese? ponete este, ola, 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 o, ese o mío, las cuerdas vocales, tanto las cuerdas vocales, ¿cómo? la nota está moviéndose 110 veces en un segundo, o sea que en un segundo me hacen 110 veces así, y bueno, por ahí, el mito ese que, un cantante que rompió una copa, una copa de cristal, o que rompió los vidrios, que esto, que lo otro, bueno, todo cuerpo, todo elemento vibra, por ahí no está que te pase un colectivo, y se te empieza a mover el mueble, o se te suplice, o te vibra la ventana, o, ¿por qué? cualquier cuerpo responde a una frecuencia, que eso se llama simpatía, se pusieron el senado, ¿cuál es porque tiene que ver con eso? mire, yo voy a tocar esta cuerda, esta nota, toco la quinta, la sexta, perdón, sexta cuerda, solamente, ¿no se mueve la quinta? ¿no se me está moviendo la quinta? ¿no ves que la quinta vibra sola? no la estoy tocando, posta, no tengo un enano mentido ahí, que me manotea, ¿por qué? porque exactamente, cuando está sonando esa nota, aparte, que no dice la, recuerda que tiene, tiene el tío, el primo, el, vos ves alguien que viene, sí, acá, él es profesor, pero también, el ocultor, el padre, es, bueno, no vamos a ahondar, ¿eh? tiene millones de, el rol que está jugando, en este momento, acá, es profesor, ¿sí? después, más tarde, va a ser el ocultor, la función que está cumpliendo, entonces, en ese caso, cuando escuchamos ese la, más allá, desde que está vibrando, el do, dijimos el mi, do, mi, sol, si, re, fa, la, para llegar de nuevo a la nota, siempre por terceras, yo solamente hice uno, tres y cinco, acá, uno más, uno, uno y tres, ¿cuánto es? uno, dos, tres, dos, vamos a dos, así se lo cuesta fácil, dos, dos, tres, 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 cinco, otra, antes rompemos otra, te va a ir a, de la matemática, do, recuerden bien, do, re, mi, fa, sol, en música, tres más tres, cinco, acuérdense de eso, do, re, mi, tercera, mi, fa, sol, tercera, tres más tres, cinco, cinco, más tres, siete, más tres, nueve, más tres, once, más tres, trece, y el quince, ya llegamos otra vez, que es la quince, bien, sí, para ir redombiando, por eso no, más de tiempo. Sí, yo me quiero sacar una duda, perdón. Hoy todo, porque de acá no se dio bien el examen. Por ejemplo, yo no estoy bien de voz, a raíz de la gris que te he, pero, mi nota siempre, para hablar va a ser un parco, para cantar no es. No, 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 por eso es que era la voz de los que estaba, no, no, pero aparte, en una canción, cualquier canción que hubo canto, incluye mi estado, sí, también influye, pero cuando vos, vos sos compositor, sí, yo quiero hacer un teo, y bueno, que pisen la menor, pero tengo, tres tipos mínimos para, moverme, que voy a arranjar, y va a sonar bien, voy a empezar a traficiar el A, digo, quiero empezar el Foncini y el Mar, a mi me dicen la menor, listo, yo ya tengo, sé que he jugado eso, pero podría estar, entonces, si me la busco el A, no es el A, ¿por qué no suena la melodía? la busco el el Do, tengo la onda, yo no quiero hacer que suene el Foncini y el Mar, pero no me suene ni pedo, busco la quinta, no, no es ni la primera, ni la tercera, ni la quinta, y bueno, ¿qué otro tengo pariente cercano? la tercera de la quinta, que es la séptima, ahí está, ahí lo encontré, ¿sí? por eso, vos cuando el tema que canté, tenés que, sí o sí saber, por ejemplo, primero la tonalidad, si vos te dices, yo estoy cantando en Do, bueno, yo hago el himno de alegría, en Do, pero no es que voy a empezar en Do, en Do empieza la otra voz, la voz principal, la que firmó Beethoven, que es con la que cobró, que es después de cobrar esa la ahí, esa melodía empezó en Mi, o sea, que más allá del tono, como por ejemplo, qué sé yo, hace Merzahí, por ejemplo, Merzahí, Merzahí, pero si es Mi menor, arranca, justo lo pruebo de arrancar en la primera, si yo empezara a arrancar en la quinta de Merzahí, no, porque el autor le dice, bueno, empieza en la primera, y hay un intervalo que, que no está en la escala, que vos escuchás mucho que canta Merzahí, y hay un intervalo que canta en la tercera menor, porque se las da el acordeón, y están desafinando en esa nota, o sea, segunda nota que cantaron, ya está fuera de concurso, porque es en la que se canta, pero eso ya es cuestión teórica, pero al que voy, o sea, tú notas, y vos decís, hoy es tu nota de Fa, y bueno, fíjate que seguro que alguna canción, te van a dar en Re menor, te van a dar en Fa mayor, te van a dar en Re mayor, te van a dar en Sol, no sé, si te ven cantar algo que existe en Sol, pues te cantás canciones en Sol, porque es la séptima, entonces te queda en Sol, y en Do también te va a dar, en todos los días, vos tenés que ver, que Fa no sea segundo, ni séptimo, por ahí, porque los intervalos que andan bien en cada nota, son esos chicos, la octava, y aquí se los puso en un orden, hasta de seguridad, y decís, bueno, che, vos sabés que le escuché, que la voz de aquel estaba en Do, y la mía estaba en Fa, y en Fa es un en Cuarta, la Cuarta no la puse, vamos a poner acá, por lo mismo vos, Moni, no vincules la música, no, no, con la voz cara, con la voz, no, 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 por la disfonía que tenés, no, la mía tiene como ciertas cuestiones que vibran bien en esa frecuencia, ¿sí? O sea, pero nada que ver, o sea, la voz hablada con la voz cantada, bien, lo que vamos, ¿con qué notaría yo? que soy Fa, como se le decía, ¿cómo contiene notar? Claro, para hablar, ¿con qué otro? ¿estás acá? La y dos, ¿la y dos? No, no con un mic, pero alguien le tiré yo un mic, es decir, ¿quién tenía? Sí, bueno, ahí tiene que negociar, pero encima del Fa a Mi está pegadita, o sea, que no van a tener tecla negra, acuérdense que justo ahí el hueco que le falta de las teclas negras, ¿sí? ¿no? Mirá, que hay dos y tres, de Mi a Fa, y eso se agita, o sea, pero musicalmente es patético. es la sirena, es la sirena del bombardeo del 16 de julio, algo que va a pasar, ¿sí? Podemos probar algunos luego, prever, algunos han pensado en hacer un programa grupal, ¿quiénes? ¿los cuatro? ¿los tres? ¿los cuatro? Bueno, el examen no hay dos, ¿no? ¿Yamila? ¿qué tono estás? ¿vos, Yamila? Yamila con re, Marcos en re, Marcos en do y sol. ¿Quién está en do? No, Leandro. ¿Ves? Por ejemplo, el do, sol, ¿con sol? ¿es incompatible? ¿Y ustedes son sol? Sí, esos dos son sol. ¿Y vos? Marcos re, re, también está bárbaro. Pasa que si buscan, siempre después, ¿qué pasó? Lo que pasa es que dijimos de la dublación, va a haber algo, un armónico principal que va a ser el que va a resonar, que sería el ideal que resuene el sol, ¿sí? Este, pero el sol como principal, porque si resuena este sol, ¿y mi le trajo tenías un re? ¿Alguien ha habido un re? Marcos re, bueno, acá el re juega de dos, juega de dos el re. Entonces, primordial acá, que juega de cinco, ¿eh? O que juegue de uno. ¿Ves? No sé, estamos hablando de ese, el ejemplo que les di, por ejemplo, de ese, ¿no? De González, el Kili González, el Lucho González, son todos González, pero uno es defensor, otro es atacante. Bueno, vamos haciendo alguna... ¿Una apertura? ¿Alguna apertura? Yo no le instinto, no le tocaría nada para ver sol, cómo se esparma. Yo le puedo tocar con el sol, ¿no? No, 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 ustedes busquen, hay que decirle al operador en el tono que vieron recién y van a hacer habla, ¿no? Porque este es primera, el cuarto y tinta. El nombre es de los acordes para la canción. Esto no le tengo a la idea. ¿Y vamos a probar de... ¿Cuál es? ¿Se puede de a cuatro o es muy chiquito? No, 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 ¿cómo vamos a hacer? ¿Por la nota que tiene una nota? Sí, no, 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 yo digo que ellos tiran un ola y los gente en Cali. Ah, y un ola, no, tiran un sol, sería sol la nota dominante y acá en todo. Sí, que la nota es ya la diferencia de un sol y franco, un ola en la nota que tengan ustedes, por supuesto, y que los otros se sumen. Eso, es un sol. Vamos, Yamila, ¿cuál es la nota de la suya? Sol. Bueno, ¿cómo es? Hola. Bueno, pero a esto le vamos a agregar el volumen y el brillo y la sonrisa. Está, porque se va a ser bueno franco y después le hazlo y... Yo lo que hago es primero es que todos busquen el sol. O sea, vos tenías re. Re. Bueno, pero también, mirá, está bueno porque lo tenés, o sea, lo tenías actuado, o sea, a vos te resonó eso, pero que eso tenía otro tipo, ¿cuál es el que yo tendría? Vos estabas aquí. No, ve, el do también lo tiene el sol. O sea, él lo tiene el cinco, vos lo tenés de uno. Y vos tenías... ¿qué pasa? No, 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 otros se van, no, 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 seguimos, pero, ¿una hora? Sí, sí, un hora, no, un sol, no, no, no está malo, o sea, no tiró lo principal, pero, también que tampoco son feos, No, no, no sé. A ver silencio, a ver silencio que vamos a escuchar. Hola... Tiramos un do. Hola... A ver, tiramos un do. Hola... No, 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 no. José, vos tiras esto. Esas fueron las que eran del grupo, ¿sí? Pero no sona mal, ¿por qué? Porque es un do. Y el do... Él quiso tirar un sol, ¿sí? ¿Pero qué tiraste? El do. No está mal tirado. ¿Tenés? En el do lo tenés un sol. Y lo tenés... Bueno, pero... También en quinta de fa. Hacelo, vamos a hacerlo de nuevo. Miralo vos a la mano de tuya. Adáptate vos ya, Mila, y que algo de lleno se adapte en silencio. Pero háganlo con brillo. Nosotros que hacemos un intento, vamos a acoplarnos con esto. Y se va a comprar el alto que hizo la nota de la voz. Vamos, Frank. ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Vamos, boludo! ¡Todos solos! ¡Estamos bien! ¡Vamos, boludo! ¡Joder! ¡Todo bueno! Porque lo que hizo él fue el efecto ese que hace la silena, ¿no? ¡Ah! ¡Perfecto! Bueno, por eso es muy lindo Ah, que le pisan ir al aire Sí, que le pisan ir al aire Ustedes, todos están en muchas Decí, bueno, acuérdense de la nota que tiene Franco O la mina, tiran esa nota Y los otros decían Ay, la busquen Así ardearon para mirar Y salió de alguien en esa nota Hola, ¿cómo les va? Porque si no se viene muy abajo Ellos me dicen, tiene dos notas el color No, tenemos, todos tenemos Unos, tres, cinco, tenemos muchísimas Podemos tener unas siete Tenemos siete, tenemos más Pero El dos con el rey puede decir que no Bueno, ¿qué otro grupo hay? ¿Qué otro grupo hay de los canales de Javier Contrario? Bueno, Gonzalo y Gonzalo Bueno, Gonzalo y Gonzalo Son Sol Patricia y Mi Patricia en Mi Y Sol Sol en Mi Mi, Mi, Sol Mi, Sol es una sexta La sexta está, pero está medio, o sea Pero, ¿qué pasa? También, en la matemática de mierda Porque si yo digo Sol, Mi Sol, La, Si, Do, Re Mi, sexta Pero si yo digo Mi, Fa, Sol Tercera Entonces, ¿quién discute que está mal? Es, depende, ¿qué es lo que suena primero? En los intervalos, ¿sí? Pero bueno Hasta, 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 re bien